Hola, buenas tardes. Quiero compartir contigo mis actividades de estas últimas dos semanas. Junto con los regidores de Morena, me reuní con los secretarios del Ayuntamiento y de Finanzas para conocer la Ley de Ingresos de este 2022 y aclarar todas las dudas que pudiéramos tener en la materia. Este acuerdo lo votamos en contra en la sesión de Cabildo porque vulnera los derechos de los regidores en el sentido de que no podemos ser fiscalizadores de todas las decisiones que se tomen en materia de las finanzas públicas, que son dineros de todos nosotros. Realicé un recorrido invitada por peatones y ciclistas para conocer la manera en la que se encuentran los paraderos y zonas peatonares del centro de la ciudad, específicamente de Zaragoza al centro cívico. En efecto, se requieren mejoras y aplicar la Ley de Tránsito, sobre todo estos pasos elevados para los peatones. Es más seguro este elemento para evitar accidentes y atropellamientos. Atendí también a Ciudadanos con el interés de conocer el trabajo que realizamos y asistí a la firma de convenio entre Coparmex y el municipio de Querétaro, así como el curso de inducción sobre el Plan Municipal 2021-2024. Para terminar la semana, asistí a un recorrido al que me invitaron los habitantes del Centro Histórico, quienes demandaron mejoras en condiciones para su calidad de vida, sobre todo seguridad. Así transcurrieron estas dos semanas. Este es mi reporte. Las puertas de los regidores de Morena siempre estarán abiertas. Acércate para aclarar tus dudas, siempre por el bienestar social. Hasta pronto.